Música Vuelvo yo, mi amor te perdí Sentí que mi vida no puede seguir Quisiera tenerte a mi lado otra vez Tu amor me hace fuerte para yo poder Seguir, seguir por ti Sin ti prefiero morir ¿Dónde estás mi amor? Música Regresa pronto Quisiera tenerte en mi corazón Volver a sentir contigo esa razón Desnudo los dos, envueltos en calor Recuerda sabes que hacemos el amor Seguir, seguir por ti Sin ti prefiero morir Un saludo muy especial Te sigo amando Bomba Por mi reina linda Vuelve pronto Aquí estaré Sabes que te quiero Hoy me siento Solo te Por mi reina linda Vuelve pronto Aquí estaré Sabes que te quiero Hoy me siento Aquí estaré Sabes que te quiero Sabes que te quiero Hoy me siento Por mi reina linda Vuelve pronto Aquí estaré Sabes que te quiero Hoy me siento Con mucho cariño De Parque De Roma Y Silent Davis Para toda mi gente Desde Ecuador Pa'l mundo Pacific Music Yo moriré